Bueno mis amigos, espero que todos ustedes se sientan bien, estén sanos, se están cuidando. Yo estoy aquí afuera disfrutando de este clima tan bello que tenemos hoy en Miami. Bueno, muchos de ustedes ya saben que mi mamá y todos ellos tienen COVID. Mi mamá salió positiva, Jay salió positiva, Luna salió positiva. Yo fui el único que salió negativo, eso fue hace como una semana ya. Yo me volví a hacer el examen hace un par de días, salió negativo. Me lo volví a hacer hoy, salió negativo. Yo estoy negativo, yo no tengo COVID, yo estoy perfectamente bien. Ya sé que muchos de ustedes me han dado mensajes preguntando, así que les quería contar que yo estoy bien, yo estoy sano. Bueno, estoy perfecto, pero ellos sí están con COVID, están un poquito enfermitos. Pero bueno, nada menos quería decir que se cuiden cuando salgan, pónganse las máscaras. Entonces, que se cuiden. Yo cuando salí del hospital, hace ya van como tres semanas, yo salí de eso, me hice el examen. El doctor me dijo, hazte el examen en cinco o siete días, me lo hice en cinco o siete días. Salió negativo, entonces ya pude salir, estuve normal. Y después se enfermaron mi mamá y todo de ellos. Y salió negativo, entonces me vine aquí donde mi papá y aquí estamos pues relajados. Entiendo que nadie se quiere quedar en la casa. O sea, ya todo el mundo se ha cansado de esto, pero yo tampoco quiero estar en la casa. Miren, yo voy al gym, yo voy a comer de vez en cuando, entiendo. Todo el mundo quiere hacer eso y pues, ¿quién no? Pero cuando hagan eso, pónganse las máscaras y cuídense y mantengan distancia. Así que bueno, los quiero mucho, cuídense y pónganse sus máscaras. Este virus sí no es un chiste, tuve mucha suerte de salir negativo de toda esta y que no me contagié. No es un chiste este virus realmente viendo cómo los ha tumbado ellos y todo eso. O sea, es satanás, así que cuando salgan, cuídense. Y bueno, pues, imposible vivir encerrado, así que cuando salgan, cuídense la máscara. Los quiero. What's up, guys? For those of you that don't speak Spanish, I was basically saying that my whole family has COVID. I'm the only one that doesn't have COVID. Um, so I'm good. Um, but when you guys go out, wear your mask, stay safe, keep a distance. I mean, no one wants to be locked in the house, you know. That's not really practical. That's not what us human beings, like, you know, we need air. We need to go out. We need to, like, see the sun. We need oxygen, you know. Um, I get it. None of us do that. None of us stay locked in our house. I don't stay locked in my house. Um, I go to the gym. I go to eat every now and then. So when you guys do go out and eat and go to the gym, wear your mask, keep a distance, stay safe. Um, you know, just take care of yourself. Take care of your body. Because this virus really isn't a joke. I mean, seeing how much it's affected them mentally and physically, it sucks. I mean, it sucks for me. Like, I mean, well, it sucks for them more, obviously, because they have it. But, I mean, it sucks for me. Like, I wish they didn't have it. Like, I feel so bad for them and it sucks. And, um, I wouldn't want that to happen to any of you guys. So, when you go out, stay safe with your mask. Um, take care of yourself. And, yeah, that's pretty much it. Um, but I'm healthy. Because I know a lot of you guys have been asking me. So, I'm healthy. Um, I came out negative for COVID literally, like, two hours ago. And then I tested three days ago and I was negative. So, and I tested Monday and I was negative. So, I'm fine. So, yeah. Just stay safe. So, yeah.